Bien, esta propuesta es un taller de juegos y juguetes, lo que han llamado, donde tenemos la participación de un equipo de trabajo que viene desde Río Cuarto y está abierta a todas las personas que trabajan con esta herramienta, con el juego. Son profes de educación física, docentes, terapistas, toda persona que está trabajando y utiliza esta herramienta, esta es una oportunidad que tienen para profundizar en el conocimiento y poder fortalecerla. ¿Qué decir de la convocatoria? Muy contento, muy contento porque, a ver, uno cuando se imagina piensa que es bueno, pero después obviamente que los chicos van a decir, los profes van a dar su conclusión certera de esto, pero a priori yo creo que hemos colmado las expectativas y en algunos aspectos hasta pasado esa expectativa que se venían, se aclaró bien de qué se trata esto del juego, pero bueno, lo que se intenta es tener un conocimiento pleno de la propuesta que estamos brindando hacia la educación. ¿Qué duración tendrá? Bueno, hoy por la mañana estamos en el FELI, hasta el mediodía, a partir de las 14 en el Favaloro con un espacio abierto, que también son ámbitos donde los profes de educación física, la gente se desempeña con este tipo de juegos y un poco ampliando lo que vos me preguntabas anteriormente, esto es enseñar a jugar. Los chicos por ahí han perdido esto de qué jugar, cómo jugar, durante cuánto tiempo y bueno, de eso se trata.